Lo más importante, ¿cómo está? Bien, 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 bien. Estoy mejorando, pero también no mucho, pero bueno, aquí estoy. Usted que viene de familia humilde, ¿cómo empieza en el atletismo? Pues yo empiezo por casualidad, por pura casualidad. Un chaval de la pandilla comentó que había una carrera por Navidad y que le daban un paquetito de premio a todos los corredores. Y allá fuimos todos en pandilla para luego divertirnos con lo que nos pudieran dar, tomar lo que fuera y demás. Así fue como empecé. ¿Y cómo recuerda sus primeras competiciones? Pues sorprendentes, absolutamente sorprendentes, porque yo ni, vamos, es que reconocía el atletismo de lejos. Yo no había practicado nunca el atletismo ni nada. La primera carrera que hice en mi vida fue en esa carrera de Navidad, que gané además, a lo que se llamaba los principiantes, ¿no? O gente que no corría, o no sé, principiantes, ¿no? Y muy bien. Y luego, pues, fuimos a hacer otras cosas y fuimos a correr una carrera de cross para clasificarnos para ir a Madrid al trofeo de Lola. Y también la gané. Y luego voy a Madrid y gano el trofeo de Lola. Y ya me quedé en el aletrimo para toda la vida. ¿En qué distancia se sentía más cómodo? Porque estuvo en varias. Sí, yo, bueno, yo siempre me he sentido muy cómodo en las distancias largas, ¿no? Aunque normalmente 5.000 y 10.000, yo he visto obstáculos también. O sea, aquellos que recorran de España de obstáculos, de 3.000 lisos, de 3.000 metros en pista cubierta, de 2.000 metros lisos, de 5.000, de 10.000, o sea, joder, no sé, ¿me entiendes? O sea, hice muchas carreras, muchas... Pero donde más cómodo me sentía era en el 5 y en el 10, ¿no? Gana el oro en los Juegos del Mediterráneo de Túnez, en el 67, en los 3.000 obstáculos que estaba comentando. Le gustaba esa distancia. ¿Cómo recuerda aquel evento del 67? Pues, ¿te imaginas? O sea, en el 67, yo empecé a ser internacional allá por el 66, porque yo caí en el aletismo en el año 61, en el 61, en el 61, creo que 5 años más tarde, yo fui olímpico, 6 años, pero, bueno, pues mi entrenador me dijo, oye, vamos a probar con los obstáculos, como estaba probando cosas, y la cosa ha salido bien. Ya te digo, probé en los obstáculos, me fueron muy bien, luego me fui a la mili, ya pues, en el 63, 63 fui a la mili, y... El que había que aprender el mundo militar en La Coruña, entre mil metros obstáculos, y ahí me quedé en obstáculos hasta el año 68. Corrí en México, que corrí en México, creí en el obstáculo. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente de los Juegos de México? Bueno, lo primero que me viene a la mente de los Juegos de México es la gran acogida que hemos tenido allí los españoles, claro. Allí hay muchísimo español, la vi en aquel entonces, la vi en Dora, que estábamos verdaderamente como en casa, ¿no? Verdaderamente como en casa. Y después, pues, claro, ese mundo que es toda una villa olímpica, el ambiente colorista, porque en México ha sido la Olimpiada de la Amistad, la gente por la calle te saludaba, te quería, o sea, ha sido una cosa verdaderamente espectacular, ¿no? Y después, pues, te digo, la alegría, porque en aquel entonces, la lección español aún tenía muchas necesidades, ¿no? Y la recomendación que llevábamos de los dirigentes, bueno, chavales, a ver si podemos acceder a alguna final. Accediendo a las finales, creo que nuestro objetivo se va cumpliendo y demás y tal, ¿no? Pues bueno, allí corrimos, Mariano, Aro y yo, en 3.000 metros obstáculos, ¿eh? Aquella gente no estaba, aquellos jueces descalificaron a Mariano en la eliminatoria de 5.000 por pisar el obstáculo, ha sido una barbaridad, una cosa increíble. En el pobre hombre, le echaron fuera por pisar, por apoyarse con las manos en el obstáculo. Es válido todo, ¿no? Y yo después, pues, yo partilité en mi serie, me califiqué para la final, corrí la final y cumplí mi objetivo, ¿no? O sea, bien, bien, ha sido, tengo un recuerdo muy cariñoso de México, pero mucho, mucho, mucho. ¿Conocía bien a los rivales en aquella época? ¿Era posible? Yo, no. Además, el que quedó campeón olímpico no lo conocía nadie, ¿me comprendes? Pues mira, allí yo tenía dos personas muy buenas conocidas, ¿no? Que uno era un finlandés que había sido récord mando del mundo hasta unos meses antes, que se llama Youkoukoua, ¿eh? Youkoukoua, y luego que estuvo aquí, después vino, después de México vino a pasar unas temporadas a nuestra casa, porque nos hicimos muy buenos amigos, ¿no? Y vino, estuvo aquí con nosotros, pasaba varios inviernos aquí, porque, claro, el invierno, o sea, seguro, ¿no? Y, bueno, pues lamentablemente no pudo participar y, en fin, así estuvo, ¿no? Pero, bueno, no conocía mucha gente, ¿no? En esos Juegos se pasa de las pistas de ceniza a las de material sintético. ¿Cómo vivieron ese paso los atletas? Bueno, pues yo creo que España llevó la pista sintética a Vallehermoso, me parece, un año antes de los Juegos Olímpicos. Aquí, a Galicia, yo me tuve que entrenar en una mala pista de 300 metros de ceniza, ¿me comprendes? Ahí me entrené. Yo y los Olímpicos que fueron de aquí también. Bien, pero, como sabías fuera a competir, ya en el norte de Norpa, generalmente, que es donde más participábamos, ya las pistas eran sintéticas todas, ¿no? O sea, que ya, en realidad, fuimos para allá los que fuimos ya preparados y ambientados en lo que era una pista de material sintético. Y a la hora de correr, ¿qué le supone a la atleta ese cambio, esas mejoras? Bueno, hombre, indudablemente que ha sido un avance. Como sigue siendo todavía, con el tiempo, va mejorando, hoy se hacen pistas a la carta. Fíjate, antes, las primeras pistas que se hicieron eran de pavimento continuo, de bicapa, ¿no? Bicapa, un material muy bueno para entrenamiento, sobre todo, ¿no? Que no te fatiga tanto las piernas como las pistas actuales que son de un bloque, que son de un bloque, entonces creo que para entrenamientos y esto era mejor. Pero bueno, no sé, te hacía, no, ¿no? Todos los récords se han barrido, de la ceniza quedaron todos barridos en un par de años o menos. Claro. En un año barrieron todos los récords, ¿no? Lo que seguramente sí que fue una fiesta fue el momento de Ignacio Sola, batiendo el récord olímpico. Pues sí, claro, claro. Hombre, piensa que ha sido, pues, esa situación, dijéramos, de oportunidad, ¿no? Porque, claro, ahí está como el récord olímpico, porque claro, en cuanto saltas, pasas la altura, tienen que, en cuanto a un lado, aunque al siguiente salto ya no lo tengas, porque lo tiene otro, porque lo mejora. Pero para nosotros ha sido una fiesta que te cagas, ¿no? Y lo siguen recordando todavía hoy, esta mañana, lo he oído en la radio, ¿no? ¿Notaron esa diferencia de altura del país en el estadio? Sí, 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 mucho, muchísimo. Se notaba, se notaba, bueno, se notaba. Entonces fuimos un año anterior a hacer allí unas pruebas y unas cosas y sí que se nota, sí que se ha notado. Se ha notado, se ha notado donde ha sido gran despegue de África como atletas, ¿no? Los atletas africanos en ciertas distancias se han arrasado, en las pruebas de velocidad, en las pruebas de salto, los lanzamientos. Había cosas donde la resistencia la era menor y la era mucho mejor, ¿no? A la altura. Claro. En estos juegos, las dos Alemanias que estaban separadas compiten de esta manera. Sudáfrica le prohibió participar. Se transmiten por primera vez los Juegos Olímpicos por televisión vía satélite. ¿El atleta podía extraerse de todo esto? ¿Le influyó de alguna manera? Hombre, vamos a ver. Lo de las dos Alemanias, lo de Sudáfrica, pues no, porque ni lo sabía, ni estás al tanto de todas las cosas que suceden. Tú vas a venir a lo tuyo y ya está, ¿no? Tampoco te dicen, mira, no viene en Sudáfrica porque, no sé, por la parte seguramente sería, ¿no? Sí. Pero sí te digo, de las dos Alemanias siempre ha habido sospechas, comprendes, siempre ha habido sospechas de que no era trigo limpio y ha quedado clarísimamente demostrado que eran verdaderos esclavos de la dictadura. Claro. En aquel momento, ¿no? Utilizaban a los deportistas como bandera publicitaria y propagandística de la situación que vivían. Votamos al 71, va a los Juegos del Mediterráneo de Turquía y gana dos oros en los 5.000 y en los 10.000. ¿Fueron muy duros los rivales? Hombre, pues te lo cuento. He ganado a un rivalista olímpico del 72, a Mohamed Hamoudi. Mohamed Hamoudi no era cualquier cosa en aquel momento, ¿eh? Yo no sé si tú lo llegarías a conocer y era uno de los atletas más queridos y más valorados en aquel momento, ¿no? Pero no sé por qué, yo le gané 5.000 y 10.000. Yo corrí 5.000 y 10.000 y gané las dos pruebas. Y luego me caí enfermo de papietes. Y me ha matado, me ha matado. ¿Entiendes? Pero bueno, ahí gané, sí, en Turquía. Ahí estuve yo, sí, sí. Qué mal lo pasamos allí, chicos, de verdad, ¿eh? ¡Oh! Qué mal lo pasamos. No era mal que llevábamos un masajista, un masajista de categoría y hacía comida para los que corrían, ¿no? Lo pasamos mal, 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 de verdad. Mal, de verdad. Pero bueno, me traje una alfombra, una alfombra turca. La tengo aquí, sí, de verdad, que la tenía ya retirada y el otro día, el otro día dijimos que yo la lavamos, la pusimos con la cacheta y quedó preciosa, de verdad, con ya con 50 y pico de años que tiene. Buen recuerdo se ha llevado de los sitios, seguro. Sí, que sí, sí. Pero aparte de aquellos encuentros internacionales que se hacían triangulares y todo esto, que eran muy interesantes, porque socialmente eran buenos en tener una buena relación con los atletas, allí aquellos días y demás y tal, ¿no? Pero bueno, todo evoluciona de una manera brutal. ¿Cree que estaría bien recuperar aquellos eventos de los que habla? No, 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 que mal, para nada, no. No, porque aquello se hacía porque no había otra forma. Hoy hay grandes mítines, ¿comprendes? Hoy hay grandes mítines, hay, hay, antes existía solamente un campeonato de Europa y la Olimpiada y un poco más, ¿me comprendes? Sí. Pero ahora hay un montón de actividad, de actividad atlética que sería inviable porque, vamos, inviable de todo punto, vamos. No, nada, nada. No, de ninguna manera. Me imagino que no habría mucho presupuesto en la federación como para... Además, tampoco ahora mismo te da el cuerpo para tantas cosas, ¿eh? Ya hay mucho, ¿eh? Ya hay mucho. ¿Cómo se le recibe en España después de esos dos oros en Turquía? Nada, como nada, sin ningún, sin ninguna... Antes éramos bastante, bastante, ¿cómo te diría yo? No sé cómo decirlo, ¿no? Que más poca, poca incidencia teníamos en estas cosas, pero poca, solamente en nuestro nivel y nada más. No había mucha repercusión. Hoy en día, hoy en día, con las redes sociales y todo esto, tiene toda una dimensión mucho más grande, ¿no? Piensa que, yo siempre digo, los deportistas de blanco y negro, poca suerte hemos tenido en ese aspecto. Ya, y cuando va a Múnich 72, ¿los disfrutó más por ser los segundos? ¿Le parecieron mejor organizados? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, para mí ha sido, yo creo que ha sido, ha sido la explosión de la informática, ¿no? En los Juegos Olímpicos, la informática ha sido brutal y fenomenal y espectacular. La organización ha sido impecable, todo funcionaba, ha funcionado francamente bien. Y, bueno, yo veo que, a lo que respeta, a lo que es estrictamente la competición, ¿no? La competición, todo en su momento, todo en un orden, todo bien organizado, bien planeado, todo fenomenal. La Villa Olímpica estupenda. Luego vienen otras cosas que uno no comprende ni nada, ¿no? Pero ha estado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No disputa los 3.000 en Alemania, sino los 5.000 y los 10.000. ¿Cómo le va? Bueno, pues es que después de México abandoné los obstáculos. Después de México abandoné los obstáculos porque es una prueba, los obstáculos es una prueba muy dura, muy dura, de mucho entrenamiento y que te machaca el cuerpo. O sea, de verdad, o sea, no, 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 no es una, no, a mí me resultó una prueba, una prueba de entrenarla y esto difícil y entonces ya llevábamos muy claro. Tanto Mariano y yo, ¿eh? Llevábamos muy claro de abandonar los obstáculos y dedicarnos ya más intensamente a las pruebas de fondo. Porque yo fui campeón de España de gran fondo, de 30 kilómetros, precisamente en Valencia. Mira. Sí, sí, sí. Fue en el año 71 y 72, en Cartagena y en Manices. Bien cerquita. Yo corrí en Valencia, cuidado, ¿eh? Que te voy a contar, ¿eh? Yo corrí en Valencia un cross que gané, que le llamaban el premio de la naranja o algo así, ¿no? Sí. Que era por el cauce del río, ¿eh? Sí. Que pasaba por el centro de la ciudad. Ajá. Fíjate lo que ha pasado, que ha llovido, ¿eh? Sí, sí. Y tanto. Sí, ahí. Así, sí, sí, sí. Por el cauce de aquel río. Yo veía aquella anchura de aquel río. Y dije, ¿cómo se pudo desbordar este río? ¿No lo explico? Y tal, ¿no? Pues sí, sí, sí. Ahí corrí yo, corrió mi mujer Loli también. Sí. Ahí tengo grandes recuerdos de la zona de Valencia, Levante y todo esto, ¿eh? Cuando ve una competición de hoy en día y la compara con las que corría usted, ¿qué piensa? ¿Qué le viene a la cabeza? No, me vienen los recuerdos agradables nada más, ¿eh? No, no hago, no hago, no hago, no hago comparaciones porque todo ha cambiado, todo ha cambiado. Es que si no cambia sería malo. Claro. Si las cosas no cambian para mejor, serían malos. Mira, los crosses que se corrían en mi época, hoy sería una barbaridad correrlos. ¿Por qué? Porque la gente corre muchas carreras y porque con buen criterio han cambiado ese tema de crosses duros, de barro, tipo la Sarte o tipo de esa zona, ¿no? No, como se hacía en Irlanda o en Escocia o en Inglaterra, ¿no? No, era, en aquel tiempo donde yo corría, con la época que yo corría, había dos tipos de corredores. Había corredores de cross que le llamaban, este es un corredor de cross que luego llegaba a la pista y no andaba ni para atrás porque era un corredor de cross, ¿comprendes? Hoy no. Hoy afortunadamente se corre en campos llanos, en campos de gol, en terrenos preparados, más bien duros y demás y tal, para dar entrada a otro tipo de atletas, a medios frondistas, a gente que pueda correr hoy una carrera, mañana otra y pasado otra, ¿no? Por esto que las comparaciones, pues... Son odiosas. No es que sean odiosas, pero están muy fuera de... Claro. ...de tiempo, ¿no? De lugar, sí. Yo soy una persona positiva, nunca veo para atrás, solamente mi pasado lo veo como la cosa más maravillosa que me ha pasado, ¿me comprendes? Sí, no me extrañas. Esto es así, nosotros, Loli y yo, hemos sido dos deportistas, cada uno, yo en la élite, también de mujer, porque perteneció al primer equipo nacional español de atletismo, ¿no? Sí. Con 15 años, con 16 años. Y hemos vivido intensamente nuestro deporte. Y lo seguimos viviendo ahora que no podemos, porque lamentablemente, yo tengo una rodilla con una altura de rodilla y tengo una placa y no puedo correr, ¿no? Pero vamos a andar cada día y somos felices, muy felices. Sí, y tanto. Hablaba hace un momento de las redes sociales, de hoy en día, que cuando se bate un récord, pues enseguida todo el mundo se entera. Sí. Usted batió 20 récords nacionales. ¿Cómo era recibido después de cada uno de ellos? ¿O cómo los gestionaba cuando los batía? Bueno, he llegado a mi casa, cogí el maletín y me iba a trabajar. ¿Me comprendes? Sí. Porque yo no he dejado nunca mi trabajo. Afortunadamente, en el año 72 me ofrecieron colaborar en la introducción de Adidas en España. Eso le iba a preguntar. Sí, sí. Hablaba de que tenía que irse a trabajar después. ¿Era difícil lidiar? Con la prohibición del profesionalismo. Mira, piensa tú... Mira, te voy a decir una cosa, mira. En Múnich estuvieron a punto de descalificarme de la final de 10.000, de la eliminatoria... O sea, en Múnich, hasta Múnich, yo más arriba no lo sé, pero hasta Múnich había que hacer eliminatoria de 10.000, que ahora ya no se hacen, afortunadamente, ¿comprendes? Pero había que hacer una eliminatoria de 5.000, donde tenías que dar el callo, porque se pasaban 4 o 5, pero oye, es que lo más duro que hay en este tipo de eventos deportivos es pasar la calificación. Porque una vez que te metes en la final, ya has cumplido el objetivo de, por lo menos, pasar a la final. Mientras que si te quedas fuera, ¡joder! Menudo fracaso y tal y cual, ¿no? Bueno, pues, terminó la final, la eliminatoria, y allí en la grada había un grupo, un grupo de personas del Boiva, que vinieron allí con una bandera y con todo el demás y tal, ¿no? Entonces, yo, como les conocía, saludo con las zapatillas en la mano y el brazo para arriba, y me quisieron descalificar por publicidad encubierta. Madre mía, qué barbaridad. Sí, sí, hubo que demostrar a toda esta gente, me querían descalificar, los organizadores del evento, del Algo Limpiado, o quien fuera, me quisieron descalificar por publicidad encubierta. Los dorsales no llevaban publicidad, ni llevaban nada, 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 un dorsal blanco, por esto, como veas tú, fíjate ahora, ¿no? Ahora, como no llevas la publicidad, no te dejan entrar en el campo. Fíjate cómo han cambiado las cosas. Muchísimo. Tú imagínate, los que salen a la piscina, por ejemplo, ¿no? Tienen que ir con el chándal y delante el dorsal. Claro. Me estaba comentando que luego entra como delegado de Adidas en esa expansión por España, y con Adidas ahí ya, sí que me imagino que los primeros atletas empezarían a poder llevar marcas. Claro. Lo que, como estaba tan castigado y que eran tan cerrados en estos aspectos, éramos amateur, puramente amateur. ¿Qué coño de puramente amateur? Sí, pero tenías que comer también, ¿comprendes? Sí, sí. Y así era la cosa. Pero bueno, ahí en Munir hemos hecho muy buena relación. Yo corrí dos finales. Yo corrí dos, allí corrí dos finales. La final de 5.000 y la final de 10.000. Mira, reciente, de una hepatitis que cogí en el año 71, los Juegos del Mediterráneo, estos malditos en este sitio, en Turquía, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que yo iba para hacer solamente el 5.000 y luego me liaron para hacer el 10.000 también, ¿no? ¿Le liaron? Me liaron, sí, sí. Ah, bueno, liaron a mi entrenador. No, no le hacía falta mucho para convencerle, ¿no? Y claro, a mí mi entrenador, los entrenadores son, te dicen, tienes que hacer esto y si eres un buen chico, haces lo que te dice tu entrenador. ¿Comprendes? Sí. Y bueno, pues hice el 10.000 y luego en el 5.000, que es a donde yo iba, bien preparado para hacer el 5.000, pues claro, ya tenía encima dos carreras de 10.000 a todo trapo y una eliminatoria de 5.000. O sea, cuando llegué a la final del 5.000 y fui allí dando brazos adelante, pimpa, pimpa, pasé en cabeza el 3.000, pero amigo mío, cuando llegó el momento de tirar de organismo, el mío me dijo, Javi, esto no va. Y bueno, pues nada, llegué un poquito retrasado, no mucho, pero llegué un poco retrasado, pero bueno, he cumplido con mi objetivo también, ¿eh? Y tan cumplido. Le pregunto por cómo vivió el deporte en los 80 y en los 90 desde el otro lado, cuando es concejal en Vigo. Yo fui concejal en Vigo en el año 83. Yo estuve 12 años de concejal, me tocó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, porque fíjate, o sea, piensa que las primeras elecciones democráticas en este aspecto de ayuntamientos han sido en el 79. Y estaba el país abandonado completamente en lo que era infraestructura deportiva, o sea, completamente abandonado. O sea, no había, había cuatro cosas en Madrid, Barcelona, Valencia, Medea, pero aquí nos ha tocado hacer mucho trabajo, de que me siento verdaderamente muy, muy satisfecho y muy agradecido a mi alcalde de aquel entonces, Manuel Soto Ferrego. Lamentablemente, lamentablemente, ha fallecido, pero un gran alcalde. ¿Qué ven el triatlón para ponerlo en marcha en Galicia, al frente de la federación? Bueno, no, mira, yo cuando, en aquel entonces se hacían ferias del deporte, ahora ya no se hacen, ¿no? Se hacían ferias del deporte, como se hace en la feria de cualquier feria, ¿no? Y entonces, yo ya era concejal, yo ya era concejal, ¿eh? Yo era concejal de vivo. Sí. Concejal de deportes. Y voy, voy a la feria, estoy con Adidas, lógicamente, y esto, va, veo. Y veo el triatlón, veo que están allí los de Lecoque Sportif, que era su propietario, era el hijo, uno de los hijos del señor Butler, ¿no? Tenía arena y Lecoque Sportif, él era el propietario de esos dos marcas. Y veo hacer beber el triatlón y demás y tal, yo no conocía, no conocía nada, ¿eh? Entro en el stand y pregunto, coño, ¿qué tal? ¿Cómo es este? ¿Cómo va? Y tal, oh, pues mira, sí, estamos con la promoción de este deporte fantástico y demás y tal. Y lo llevé a Vigo. Dijo, bueno, pues yo voy a hacer, como estaban haciendo un circuito, dijo, hombre, pues mira, yo, en Vigo podíamos hacer uno si querés. Yo soy concejal, no habría ningún problema para hacerlo y tal, ¿verdad? Lo hicimos. Y había, 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 había triatletas, había clubes que no había ni generación, ni había nada, ¿eh? No había nada. Claro. Entonces, hicimos dos pruebas de este tipo y dije, bueno, oye, hay que montar una federación, porque si no hay federación vamos a montar una federación. Y me tocó a mí ser presidente de la federación, poner en marcha este nuevo deporte para nosotros, ¿no? Y bueno, después de dos o tres años dejé la federación, porque ya marchaba esto en marcha. Yo estaba con mi, con mi trabajo y con, y con el ayuntamiento y ahí quedó, ¿no? Y dije, mira, fue todo para arriba de una manera espectacular y extraordinaria. A mí me encanta. El triatlón es un deporte maravilloso. Sobre, en todos los aspectos, porque organizan las, las carreras internacionales y los grandes eventos del triatlón que son una verdadera pasada de bonitos, ¿eh? Es verdad, sí que es verdad. Una verdadera pasada de bonito. Y eso también cuenta, ¿eh? Sí, sí. Eso también cuenta. A una ciudad le da mucha publicidad. Claro, claro, claro que sí. Bueno, y así estamos. Fue sencilla esa primera piedra federativa, costó mucho. Nada, ningún problema, no, no, no. Al contrario, hicimos la infraestructura para poner las bicicletas, las hicimos nosotros mismos en nuestras instalaciones deportivas, que teníamos taller de carpintería, taller de cerrajería y todo esto y demás y tal. No nos ha costado nada hacer, no lo hacíamos bien, sin problema ninguno y hicimos unas cuantas pruebas y demás y tal. Y luego cuando ya estaban estos rodados y con varios equipos, pues el deporte tiene que seguir volando con otros que lo quieran organizar, ¿no? Para ir concluyendo, Javier, y no robarle mucho más tiempo, un par de preguntas más solo. ¿Sigue a nuestros atletas en la actualidad? Sí, claro, claro. Sí, 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 bueno, naturalmente que sí. ¿Faltaría? ¿En las redes sociales? En las redes sociales, aquí tengo a mi secretaria, que me está diciendo. En las redes sociales, digo, enmarca el departamento de arritismo y demás y tal y muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos ya una gran figura, bien, ven, ahí va la Olimpiada de París, le va a venir de perlas. Muy bien, muy bien, sí, tanto, está en un estado de forma espectacular. ¿Y qué piensa del Fondo Español en general, actualmente? Bueno, el Fondo Español afortunadamente, bien, muy bien, se está nutriendo de personas que vienen a vivir aquí y todo esto y va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que, aunque no estuvo muy afortunado en Tokio, pero la gente tiene buen, yo le veo, le veo un futuro. Buen trabajo, buen trabajo de chapado, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que el presidente lo está haciendo muy bien, francamente, bien, francamente, bien. Además, aquí hay una cosa muy buena, que está al tanto de todo lo que sucede, para bien, para mal, él está al tanto de todo. Muy buen trabajo, él y el equipo que le rodea, porque no solamente aquí sale para bien y para mal la figura de la persona, tanto, digo, un presidente, digo, un alcalde, digo, ¿me comprendes? Sí. Que siempre, como es la máxima autoridad, pues siempre lleva o los aplausos o los palos. Claro, sí, sí. Pero en este caso, en este caso, yo creo que chapado, el presidente, lo está haciendo muy, pero muy bien, ¿eh? Bajo mi punto de vista, muy bien. No, estoy muy de acuerdo con usted. Odrio Zola, quizá, estuvo muchos años. Bueno, es posible, es posible, pero también era otra, Odrio Zola era una persona de mucho carácter, ¿no? Y claro, hay que tener un poquito de mano izquierda, porque el carácter bien, sí, pero, coño, un poquito de esto, ¿no? Pero bueno, oye, pero a él le tocó vivir una reorganización que venía nada bien de anteriores presidentes, poner las cosas en su sitio también, que a algunos no le gusta, en fin, yo creo que Odrio Zola ha dejado nuestro deporte encarrilado, ¿eh? Ahora, pues, tú, mira, esto es como, eh, como los primeros goletas españoles que empezaron a salir al extranjero, ¿comprendes, no? Sí, claro. Esto, no, esto es así. A alguien le toca, a alguien le toca bailar un poco con la más fea y encarrilar y poner a andar el muñeco. ¿Me comprendes? Perfectamente, sí. Claro. A alguien le toca poner a andar el muñeco. Y entonces, pues mira, ¿no ves? Pues... Esa es mi opinión, yo creo que es así, ¿no? Nada, eh, para concluir, Javier, ¿qué ha supuesto el atletismo para usted? Pues mira, el atletismo para mí lo supuso todo. Y cuando digo todo, lo digo todo. ¿Me comprendes? Sí. Lo digo todo. El atletismo me ha dado un trabajo al que, por el que estoy en algún momento agradecido. Me dio una familia maravillosa. Es maravillosa, nos hemos conocido, Loli y yo, en el atletismo, nos hemos conocido el atletismo hace más de 50 años, llevamos 52 años casados. O sea, una felicidad. Yo no conocía este deporte, este deporte me lo ha dado todo y yo le he dado todo a este deporte. Todo. Y nosotros que se lo agradecemos muchísimo y nos alegramos también. Javier, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un placer. Nada, pues ahora, 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 perdona, pues tengo aquí a mi secretaria. Vamos a ir a Muni, ¿sabes? Este año. Vamos a ir a Muni a celebrar el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de Muni. Y vamos a participar. Yo, pero mi familia, nuestra familia, es una familia muy deportista, ¿no? Y todos practican atletismo. Todos, todos practican atletismo, ¿no? Y vamos a ir a Muni, ya fuimos en el año 18, ¿no? Pero vamos a ir a otra vez, a los 50 años, que es una ilusión que tengo yo como participante, ¿no? De volver a pisar el estadio olímpico. Entonces vamos a ir. Como no puedo correr, va, yo vamos a hacer la carrera a pie. Vamos a andar los 10 kilómetros y yo voy a correr la media maratón. Vamos a ir a la maratón de Muni, que es el día nuevo 10 de octubre, ¿eh? 10 de octubre, me parece. Y allí vamos a celebrar el 50 aniversario de la Olimpiada más bonita que yo he vivido y a la que amaré toda mi vida. Espero que lo disfrute muchísimo. Como digo, ha sido un placer. Un abrazo para usted y para Loli. Y muchas, insisto, insisto en que muchísimas gracias. Nada, nosotros, mira, mis hijos van a la maratón de Valencia porque yo disfruto la maratón de Valencia desde mi casa. Porque es una verdadera maravilla de bonita, de ambiente. Sí es, sí lo es, sí. Todas las personas que van, todas. El año pasado, este año pasado, corrió nuestro hijo, ¿no? Por primera vez que ya tiene cuarenta y pico de años, por primera vez de la maratón. Pero es que es como, es entrar en aquella alfombra. Es una verdadera maravilla. Pero no solamente eso. Dice, mira, por la calle está llena de gente. Sí. Que aplauden, que animan, que llaman por tu nombre. Esto es completamente precioso. Y yo lo veo así. Así que felicidades a Valencia por organizar carreras, actividades de atletismo tan bonitas, tan bien preparado. Porque estuve hace unos cuantos años ahí yo con nuestro hijo, que él es policía local. Y va a los campeonatos de policías y bomberos, ¿no? Y fuimos allá. Está tan bonito el antiguo cauce del río, que es una auténtica maravilla. Esto no lo tiene nadie en el mundo, coño. Y eso es... No, no, no. No, no, no. No hay nada en el mundo parecido a eso, ¿eh? Nada. Nada del mundo. Qué vale, de coño, vamos. Así que felicidades a Valencia, a los deportistas que aprovechen todo eso. Y yo desde aquí me siento como de ahí. Pues que Javier Álvarez Salgado diga eso es un honor, la verdad. No, para qué va, nada. Tenemos una hija de esta hija la mayor y si yo cuando me jubile me voy a vivir a Valencia. Porque aquí solo... Bueno, ahora ya no llueve tanto como hace 40 años, ¿no? Oye, mira, tenemos... Llevamos todo este mes con un tiempo increíble de bueno. Con un tiempo increíble, estamos en pleno invierno y esto es una maravilla de tiempo. Como el cambio climático nos está afectando, ¿eh? Sí. Nosotros nos vemos de puta madre de bien y tal y cual, sí, bien. Oh, pero ¿y qué? Cuando falte el agua y todo esto, ¿qué? ¿Qué razón tienes? Sí. Bueno, perdona, que yo me enrollo como una persiana, ¿eh? No se preocupe porque al revés, para mí es un placer escucharle. Venga, pues sale. Hasta cuando quieras, eh, Álvaro. Hasta cuando quieras, venga. Gracias. Vale. Un abrazo. Hasta luego. Venga, adiós. Vamos.